¿En qué rayos invierto mi dinero? Esa es la pregunta que se hace la mayoría de futbolistas, en especial los que ganan grandes fortunas. Muchos invierten en bienes raíces, restaurantes, hoteles o agricultura, como lo hace Cavani, pero otros prefieren seguir vinculados al fútbol y no precisamente como técnicos, sino como dueños. Es que, ¿quién no ha soñado con tener su propio club de fútbol? No me digas que nunca creaste un equipo con tu nombre o tu apellido en la PlayStation. Hoy conoceremos a los futbolistas activos y exfutbolistas que han cumplido el sueño de tener su propio equipo de fútbol. Ronaldo no quiso apartarse de su gran amor, el fútbol, así que se metió la mano al bolsillo y compró el 51% de las acciones del Real Valladolid. Ronaldo no solo es el dueño de la mitad del club, también tomó las riendas de la presidencia. Su objetivo es convertirlo en uno de los clubes más competitivos de la liga. Gerard Piqué hace pocos días manifestó que duerme entre 4 y 5 horas por la cantidad de ocupaciones, entre ellas ser el dueño del Andorra Fútbol Club. Es que administrar un equipo no es nada fácil, amigos. El central del Barcelona adquirió el club a través del Club Cosmos. Asumieron la deuda de 200.000 euros que no dejaban respirar al club. Y ahora no dejan dormir a Piqué. Phil y Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Geeks y Nicky Butler. No solo se caracterizan por su amistad y haber sido grandes figuras con el Manchester United, también son los dueños del Salford City. Comparten el club con el magnate Peter Lin, inversor singapurense que cuenta con el 40% de las acciones. Keizuke Honda El japonés tiene totalmente claro cuál será su futuro. Es el entrenador de la selección de fútbol de Camboya, la cual dirige junto a su amigo el ex futbolista argentino Félix Agustín González. Honda quiso ir más allá y en 2015 compró el SP Horn, club de fútbol austríaco que juega en la primera liga de Austria. Pero no se confundan, la primera liga es la segunda categoría del fútbol de Austria. Medios aseguran que el japonés invirtió 3 millones de euros para ser el jefe del club. David Villa El guaje manifestó a través de sus redes sociales que se unió a la compra del Queensborough Football Club, el cual se encuentra en el distrito metropolitano de Queens de la ciudad de New York y fundado en 2019 tras recibir una franquicia de la United Soccer League. Villa se unió al magnate estadounidense Jonathan Crane, fundador de la empresa Crane Shares, dedicada a la gestión de fondos financieros. Buffon vendió sus acciones del Carrerez, al igual que Andrés Iniesta, quien estaba entre los accionistas mayoritarios del Albacete Balompié, junto a su padre José Antonio. David De Gea, guardameta del Manchester United, estaría a punto de ser accionista del Elche de Italia. Pero, ¿por qué un club italiano y no un español? Es sencillo, su padre José De Gea es fanático del club. Además, los dos se encuentran abonados. David Beckham vendió las acciones que tenía en el Inter de Miami, equipo del cual es fundador. Esta noticia tomó por sorpresa a la prensa y a los aficionados, ya que a David se le veía muy entusiasmado con el proyecto. Tanto así, que se hablaba de grandes figuras como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Ramel Falcao, para ser parte de la plantilla del club. Beckham tomó la decisión de cederle sus acciones a los hermanos millonarios Jorge y José Mas. De no ser por su inversión, el proyecto se hubiese venido abajo, ya que su socio Marcelo Claur estuvo a punto de abandonar el proyecto. ¿Qué tal si dejas en los comentarios el nombre que le pusiste a tu equipo en la PlayStation?